¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que han evolucionado? Y a partir de ello, tratar de entender un poco mejor cuáles son los aspectos clave que les han permitido posicionar. Nos vamos al surgimiento de Internet. Por cierto, la semana pasada cumplió ya 25 años Internet. Pero, vámonos, aquí en México empezó a tener una cierta penetración. Por ahí de 1997 empezó a llegar, posicionó ya un poco más fuerte ya cuando vendían las computadoras. Ya cuando surgió por ahí Prodigy y que empezaba a promocionar las computadoras con Internet, aunque todavía la conexión era una conexión muy lenta, que teníamos que marcar un número telefónico. Nos quedábamos sin teléfono el rato que estábamos conectados. Vámonos allá al año 99-2000. El antecedente más directo de las redes sociales, al menos aquí en México, Estados Unidos funciona un poquito diferente, pero aquí en México, ¿cómo se empiezan a posicionar las redes sociales? Empiezan a surgir páginas como Terra, había algunas secciones dentro del propio Universal, Plicos, Altavista, diversas páginas, Yahoo, Yahoo mismo por ahí, que tenían una sección en donde estaban las famosas salas de chat. ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, ya nos tocó conocer a su generación, ya le tocó conocer al chat, pues más a través del Messenger, ahora a través de WhatsApp, pero no, eran chats públicos. Estaba la sala, gente de Monterrey, chicos de 18 a 25 de la colonia tal, solteros tal, divorciados de tal. Eran espacios para poder interactuar con personas, pues más allá de nuestro propio ámbito social. Ahí, ¿cuál creen ustedes que era la principal motivación? ¿Por qué tuvieron éxito estas famosas salas? Nos brindaba la posibilidad de conocer gente y sobre todo afín a nosotros. No estábamos apostándole, y esto grábenselo muy bien porque es uno de los términos clave de las redes sociales que vamos a ver más adelante. No estábamos apostándole a lanzar un mensaje y a ver a dónde llegaba. Sabíamos a dónde queríamos llegar y ahí era a dónde nos estábamos metiendo. A veces nos resultaba, a veces no, porque pues obviamente había salas que no tenían mucho, mucho empuje, pero bueno, teníamos un objetivo muy, muy claro que nos estábamos marcando al momento de entrar. Posteriormente, estas salas de chat, que por ahí hay una que otra que sigue, pero obviamente han ido decayendo, vinieron los famosos blogs, eran páginas, internet, en donde la gente podía empezar a expresar. Lo hacían mucho con la intención de lanzar un mensaje, pues como la famosa historia del náufrago, que metía un mensaje en una botellita con la esperanza de que algún día alguien lo leyera, pero era un foro en donde podía expresar sus ideas, en donde podía sacar mucho de lo que sentía, y que a lo mejor no había un amigo al lado que lo escuchara para poderle comunicar todo eso. O la pena, o la posibilidad de hacerlo anónimamente, pero pues era lanzar contenido. Después de los blogs, vinieron los blogs que empezaron a tener mucho más interactividad, en donde tú escribías tu blog, pero cualquier usuario que entra te podía dejar una respuesta. Ya en una siguiente etapa vinieron los famosos blogs, con posibilidad de poner fotografías y comentar sobre las fotografías. Ahí estaban Netlog y Fotolog, que también empezaron a cobrar mucho auge. Y ahí es precisamente en el momento que surge Fotolog y Netlog, en donde esto deja de ser un tema ya solamente personal, y empieza a ser aprovechado por algunas empresas. Bueno, pues desde aquí se pueden empezar a generar usuarios, gente que me siga, gente que vea mis fotos, y ahí es en donde las empresas empiezan a subir a este tema de lo que hoy conocemos como el mundo de las redes sociales. Ya después de Fotolog, paralelamente, pues venía posicionándose el muy fuerte Messenger, o lo que todos conocemos como Messenger, porque en realidad Messenger sabía muchos, pero era el Messenger de MSN, que fue el que más se posicionó, y paralelamente saca lo que informa, pues fue la primera red social que tuvo un impacto importante, que fue MySpace. Se empezó a posicionar hasta que por ahí de repente aparece una red que viene a revolucionar completamente el mundo de las redes sociales, o más bien a convertir todos esos medios de comunicación en lo que hoy conocemos como las redes sociales. Y esta red, a ver si a alguien se le ocurre cuál fue. Después de MySpace, pero la que realmente vino a posicionar, Hi-Fi, efectivamente, Hi-Fi fue la primera red que sobrepasó los millones de usuarios. MySpace se ha venido perfeccionando mucho. En el momento que estuvo mejor posicionada MySpace, más que una red social, era como un perfil público en donde podíamos poner fotos, pero realmente nunca tuvo un impacto de interacción, hasta que, bueno, fueron perfeccionando, pero pues ya cuando había una competencia muy, muy fuerte de otras redes sociales. Pero la primera que vino a revolucionar todo esto fue Hi-Fi. Hi-Fi, pues es el antecedente más directo de Facebook. Todavía sigue por ahí Hi-Fi, aunque ha decaído muchísimo. Ha perdido muchísimos seguidores. Pero por un tema bien, bien interesante. Lo que primero posicionó a Hi-Fi fue el hecho de que nosotros podíamos tener ahí una réplica de lo que era el antiguo chismógrafo. La primera del chismógrafo fue quién eres, quién te gusta, quién todo. Y hubo algo que primero fue lo que lo posicionó, pero después cuando surgió Facebook con una propuesta completamente diferente, pues la gente se empezó a cantar por ahí. Lo que le pegó y lo que llevó hacia abajo a Hi-Fi fue el hecho de que toda visita a un perfil quedaba registrada. Y nosotros teníamos un historial de quién había revisado nuestro perfil. Entonces, pues ahí la gente empezaba a publicar cosas con más confianza porque decía, bueno, quien se meta va a poder, voy a saber yo exactamente quién lo vio. Incluso por ahí había quien decía, ah, pues la novia está dudando de esto, bueno, pues le voy a lanzar por ahí un buscapié a ver si cae, porque yo sé que se va a meter. Posteriormente, bueno, pues empezaron temas de inseguridad, empezaron muchas cosas y la gente empezó a optar por cerrar sus perfiles, pero Hi-Fi no daba la posibilidad de hacer esto. Solamente, ya después lo implementó, pero solamente que compráramos una cuenta premium, y pues obviamente ahí se perdió como que todo el sentido. Y fue cuando Facebook empieza a darle completamente la batalla hasta robarle por completo el mercado. En el Inter, bueno, ha habido muchas otras redes sociales. Surgió una red social latinoamericana, que más que tener éxito, empezó a causar muchas molestias porque enviaba mensajes de manera automática a todos los contactos, que es terasónico. Una red tipo Facebook, pero era argentina. Y bueno, redes sociales, debe haber 200 redes sociales, por ahí 300 que funcionan en la actualidad de una manera importante. Pero al final, bueno, Facebook fue la que mejor se logró, se logró posicionar en su momento. Seguramente muchos de ustedes vieron la película, o han escuchado por ahí un poco de la historia de Facebook, cómo surge. Y pues es un proyecto que crea su, pues todavía propietario, Mark Zuckerberg, que era un estudiante de Harvard, que tenía un proyecto, hay muchas versiones, ¿no?, de que el proyecto, o la idea, se la robó otra persona que le pagó para que pudiera, para que pudiera desarrollar ese código. Pero bueno, al final lo que importa es cómo surgió. Surgió como una posibilidad de generar una extensión del famoso anuario en papel, llevarlo a la red, y únicamente a la red interna de una universidad. ¿Qué era lo que se quería? Bueno, pues tratar de tener un sistema en donde se dejara constancia de todos los alumnos que pasaron por ahí con sus fotos, con sus vivencias a lo largo de su estancia en la universidad, con la posibilidad de conectarse con los compañeros, ya sea de una u otra generación. Pero bueno, pues esto generó un impacto que nunca esperaban. Inmediatamente, al día siguiente de que se había lanzado la red, se cayeron los servidores de la universidad que no soportaron el nivel de tráfico que se había generado, y pues empezó a sacar el proyecto hacia la búsqueda de nuevos inversionistas, se le inyectó capital, y pues bueno, Facebook al día de hoy es lo que es. Es una de las empresas que vale más, aunque realmente no es una empresa que genere mucho. Es una empresa que valía ya miles de millones de dólares sin haber vendido un solo peso. fue una empresa que tasó su valor única y exclusivamente con base a la posibilidad de captar usuarios. ¿Por qué? Porque eso nos brinda muchas posibilidades de que con esos usuarios, imagínense ustedes el alcance que se tiene, el poder que se tiene, pues obviamente al momento de que eso empiece a explotar, los ingresos que se empiezan a generar son altísimos. Hoy la empresa vale, pues imagínense si tuvo la posibilidad de comprar WhatsApp en un valor que tampoco tenía WhatsApp, o sea, Microsoft trató de comprar WhatsApp y había ofrecido algo así como 4 mil millones de dólares. Rechazaron la oferta, dijeron, no, más adelante quizá lo podemos valorar y de repente llega Facebook y el valor que había ofertado Microsoft era por encima del valor real que tenía de mercado. Y WhatsApp dijo no, pero de repente llega Facebook y dice, te ofrezco 19 mil millones de dólares. Pues igual, una empresa que no genera absolutamente nada y pudo ser comprada en eso porque es todo gracias a las personas que estamos ahí. Y todo gracias a las personas que estamos ahí no solamente porque tengamos un registro. Facebook no es solamente una base de datos. Facebook es prácticamente el registro de vida de cientos de miles de personas. Cerca de mil millones de personas a nivel mundial tienen una cuenta de Facebook. Una base de datos quizá es una de las bases de datos más grandes que existen en el mundo pero es una base de datos en donde está el registro de vida de la mayoría de la gente. Muchas veces pensamos, bueno, yo en mi perfil no tengo gran cosa o todo lo tengo escondido o todo nada más lo pueden ver mis amigos. ¿Eso creen ustedes? Bueno, háganse una cuenta bórrenla y después con las herramientas de búsqueda que les voy a dar me dicen si realmente se borró me dicen si realmente en algún momento esa cuenta estuvo oculta. No hay nada oculto para las redes sociales todo está en una base de datos y todo se replica cuando ustedes tienen una interacción con otras personas. Una foto mía una foto que yo suba se vuelve puede ser completamente privada así lo establece el acuerdo de privacidad que tengo con Facebook. Es privada mientras esté solamente una acción mía es decir publico la foto nadie la apeló ok sigue siendo privada alguien le dio like pasó a dominio público alguien hizo un comentario pasó a dominio público ¿por qué? porque la privacidad de Facebook para esa foto es única y exclusivamente cuando está 100% dentro de mi dominio pero ahí como ese comentario como ese like ya no me pertenece la foto el comentario todo lo que hay detrás está volviendo público toda esa información ¿para qué creen que se utiliza? toda la información que corre en Facebook de lo que estamos hablando es que el objetivo final de Facebook es ser un escaparate comercial para todas las marcas pues bueno todo lo que hay en una base de datos es factible de buscarte por ejemplo si nosotros estamos en un portal que tenga capacidad de búsqueda y queremos encontrar un artículo o en Google un buscador tecleamos una palabra y nos regresa un resultado que puede no venir en el encabezado no venir en el título ni nada es decir en Facebook esa búsqueda esa búsqueda que no está abierta al público sino está abierta a las marcas no no de una manera tan burda pero si está completamente abierta a las marcas pues ese registro puede decir ah bueno pues la semana pasada Juanito estaba hablando de que tenía antojo de unas alitas o le puso like a alguien que estaba comiendo en unas alitas bueno toda esa información no solamente en donde dimos like no solamente en donde hicimos un comentario lo que pusimos en nuestro perfil de preferencias cosas que les gustan o intereses no incluso a nivel de conversaciones a nivel de interacciones a nivel de fotografías ya es una búsqueda más inteligente la que hace Facebook a nivel de fotografías que nosotros desplegamos aunque no damos ningún comentario se puede hacer una búsqueda para poder para poder guiar a las marcas hacia sus consumidores potenciales no es que se le entregue como tal esta información porque eso sí sería un delito o más bien en teoría no se debería de hacer pero sí las marcas podemos escoger entre toda una gama de segmentación gente que esté interesada en tales o cuales cosas no porque y Facebook no lo va a identificar porque le hayamos puesto literalmente me gusta sino Facebook lo que hace es entre todas sus conversaciones entre todo lo que hace entre las fotografías digo ah no pues este cuate está clavado con este tema entonces le voy a mandar publicidad específica de este tema entonces yo lo que les recomiendo es aguas con las redes sociales yo incluso llevo años y años desarrollando ya aplicaciones para redes sociales antes incluso de que se popularizara Facebook en México yo ya estaba desarrollando aplicaciones para Facebook y siempre me negué a tener una cuenta personal de Facebook ¿por qué? pues por todo lo que hay atrás de por todo lo que puede implicar en cuanto a riesgos de información en cuanto a en cuanto a chismes les voy a mostrar por ahí una estadística del índice de divorcios a partir de Facebook a partir de impresionante incluso en algunos estados aquí en México pues bueno ya el divorcio no necesita una causa pero en muchos de los estados en donde para divorciarse se tiene que establecer una causa Facebook es uno de los principales indicadores después de violencia intrafamiliar antes que infidelidad antes que alcoholismo antes que todo Facebook es la causa principal del divorcio entonces pues imagínense y bueno no creo que sea porque la tenían agregada tenían agregada la pareja como amigos y vio algo no pues es porque de una u otra manera se puede ver toda esa información entonces ahora están están las redes sociales ya vimos el histórico ¿cuáles creen ustedes que sean las motivaciones que tiene la gente para estar en una red social dependiendo de su actividad profesional de su formación de sus edades de que depende el que la gente esté en Facebook la facilidad de comunicación aunque en cada rango de edad hice un estudio en Estados Unidos lo hizo directamente Facebook el año pasado ¿cuál había sido el detonante de Facebook? Facebook ahorita está un poquito estancado el crecimiento que había tenido Facebook en sus inicios fue mucho mayor al que está teniendo actualmente hay por ahí algunas otras redes que están empezando a crecer también por ejemplo Twitter está creciendo aunque no llega al volumen que tiene Facebook está creciendo mucho más entonces empezaron este estudio bueno ¿qué fue lo que trajo a todos estos mil millones de usuarios a registrarse con mi cuenta? en el rango de edad personas de mayores a 25 años la principal motivación fue encontrar amigos del pasado para la gente que estaba en sus 30 que había perdido toda comunicación cumplieron 30 se casaron hicieron su vida no volvieron a ver al amigo o la amiga de la secundaria de la primaria de la prepa incluso de la universidad al primer amor Facebook fue una herramienta para poderse reencontrar para la gente más joven Facebook el principal motivador de inicio fue poder tener una interacción mucho más constante que iba en muchos sentidos desde el ahorro de la línea telefónica desde poder tener una herramienta para hacerse popular por ahí bueno cuántas cosas no han pasado en Facebook en tendencias en cuanto a pues las fotos de con poca con poca ropa para ganar más popularidad o las fotos o los videos haciendo bromas igual también para ganar popularidad fundamentalmente fue eso extender mucho el rango de de contactos sociales y curiosamente no se empezó a convertir en una herramienta que le daba a gente que normalmente no tenía muchos amigos eran los que en la red hacían más amigos y se volvían más populares ahora qué es lo que pasa con Twitter qué es lo que le está permitiendo a Twitter crecer y por qué creen que Facebook se empieza a estancar un poco uno por la rapidez de la información pero dos porque Facebook al final de cuentas es una herramienta que al estar completamente cerrado o la mayoría de la gente ir cerrando sus perfiles y tener pocas posibilidades de contactar con gente afina a nosotros más allá de la que conocemos fuera de la red o de los cuates de nuestros cuates pues obviamente es una red limitada en Facebook podemos tener que los 50 que los 100 que los 50 ya quien llega a tener mil mil 500 contactos en Facebook es porque es un cuate que se la pasa en la fiesta que tiene mil amigos o que su actividad le da pues muchas oportunidades de socializar pero rara vez vamos a ver a alguien que tenga una cuenta con 10 mil amigos o sea realmente gente con la que interactúe en Facebook eso por un lado por otro lado pues Twitter es una herramienta completamente pública es una herramienta que incluso para las marcas es infinitamente más atractiva que Facebook por una razón muy simple Facebook es una herramienta muy muy restringida en cuanto al universo que puede que puede abarcar a partir de un perfil en Twitter podemos tener un alcance sin precedentes no ilimitado vemos por ahí a Lady Gaga que tiene creo que no sé cuánto porque diario aumenta pero la última vez que vi el dato tengo algo así como 50 millones de seguidores ya les decía Anaí que Anaí es triste era guapa y todo pero no es la más guapa ni la más son entonces 8 millones de seguidores claro muchos al rato vamos a ver que son mentiritas y todo pero pues el alcance que nos puede dar no Twitter Twitter es un escaparate para podernos volver prácticamente una figura pública de la nada el uso que se tiene aquí en México hasta ahora es muy muy limitado en Estados Unidos prácticamente no hay dependencia gubernamental hay un término en el que se habla mucho aquí en México todas las dependencias lo comentan era prioridad en teoría de todos los candidatos a la presidencia en su propuesta de manejo de las tecnologías lo habla Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de la Función Pública Secretaría de la Economía pero la verdad y esto me refiero a 3, 4 centenios atrás la verdad es que todavía yo no veo ninguna acción concreta que es el famoso y gobierno el gobierno el gobierno electrónico en Estados Unidos prácticamente no hay dependencia pública que no esté dando un servicio de atención a la población a partir de Twitter a partir de Facebook podemos encontrar desde cómo hacer un trámite a través de Twitter hay una cuenta de alguna dependencia quiero hacer este trámite te metes ahí te van orientando hay que llenar un formulario desde ahí te dicen cómo hacerlo en la página y pues aquí obviamente todavía estamos muy muy lejos de hacer eso aquí el Twitter como les decía sigue utilizando y los presupuestos se siguen destinando pues a tener a un montón de gente ahí atrincherada hablando mal del contrario sea del partido que sea o sea del gobierno que sea es hablar mal del contrario y echarle una flor en vez de realmente poderlo poderlo aprovechar ojalá y espero que muy pronto le empiece a caer el 20 a nuestros gobernantes del alcance que puede tener esto ya lo están empezando a hacer algunas marcas empíricamente todavía no con mucha efectividad pero ya vemos por ahí que el C lo está empezando a hacer a través de su cuenta de Twitter dar soporte dar atención orientación a suscriptores lo está empezando a hacer la competencia del CEL algunas tiendas también ya lo están empezando a hacer Volaris Interjet hay ya algunas marcas que se empiezan a poner las pilas y esto pues es una buena señal ¿por qué? pues porque tarde o temprano va a empezar a caer hacia el lado de los servicios de los servicios públicos que pues creo que podría hacer una salida bien bien interesante imagínense ustedes que para cualquier servicio que necesitaran como sucede en Estados Unidos me siento mal estoy fuera de mi o muy muy lejos de mi clínica de LIMS a ver Twitter de LIMS ¿dónde puedo acudir? tengo este problema ¿qué necesito para que me den el servicio? todo esto no se trata nada más de las redes sociales todo lo que les comentaba hace ratito que se ve a lo largo de estos módulos va mucho más allá hay la posibilidad de vincular las diferentes redes sociales con herramientas como puede ser un CRM un CRM es un sistema de gestión de clientes por ejemplo lo que hay en un call center en donde se hacen las llamadas automatizadas que marcan de forma automática ingresan las llamadas y la canaliza con el primer operador que esté disponible que esté en todos los scripts de cómo atender que está en un sistema el registro de quién habló a qué hora habló cuál es el pues todo el historial de esa persona en sus llamadas hacia ese call center todo eso se puede hacer automáticamente se puede vincular ese CRM que es un sistema que hace todo eso con las diferentes redes sociales entonces pues realmente todavía no termino de entender por qué no lo explotamos pero a la vez me da gusto porque pues es una oportunidad en donde estamos nosotros en un mercado completamente virgen y que nos puede dar muchísimo muchísimo para empezar a generar vamos a revisar varias cuentas con estas cuentas un poco de la estrategia que han ido utilizando cómo se han ido posicionando número de de seguidores de qué hablan nos vamos a enfocar un poco en tratar de encontrar cuál ha sido la estrategia de las cuentas que vamos a revisar por qué han impactado por qué más unas que otras cuál es el contenido que están manejando y el alcance que están teniendo esta chica es la que les comentaba hace un ratito no es una no es la que más seguidores tiene en nuestro país de hecho está muy lejos de ser la persona que tiene más seguidores no es quizá la persona que más gente siga aunque sí sigue bastantes lo que sí es una de las personas que más tuitea 239 mil tuites ya veíamos que nuestros gobernadores había uno que en cuatro años era el de Quintana Roo tenía 12 mil tuites y ese es el el que más actividad el que más actividad tiene esta chica es de quien les platicaba pues tenía su su trabajo este de repente decidió ya este darse como su sueño sabático no tenía mucha pues mucha necesidad de trabajar todo el día se la pasaba tuiteando y tuiteando y tuiteando de que tuiteaba de amor de desamor de sus enojos de que el taxista se le había cerrado y ya se le estaba mentando de lo que fuera o sea tuiteaba hasta porque volaba hasta porque volaba la mosca y empezó a tener seguidores porque pues mucho de lo que tuiteaba pues eran cosas que de alguna manera le estaban permitiendo desahogarse y mucha gente empezó a sentir identificada le empezaron a seguir la empezaron a seguir y de repente en un periodo de 6 meses ya tenía cerca de 50 mil seguidores pues le empezaron a echar ojo a las marcas oye pues que estas haciendo hay mucha gente que te sigue pero sobre todo era la cuenta que tenía de todas las cuentas que había en México era la cuenta que tenía el mayor nivel de interacción es decir no solamente era una cuenta con un escaparate grande de seguidores sino era una cuenta en donde todos los seguidores estaban muy activos eran cuentas en donde había una comunicación permanente y en donde pues no solamente le tuiteaban una vez y ella respondía sino que sus seguidores diario estaban conectados diario estaban ahí pegados las marcas la empezaron a buscar y de repente por ahí llegó creo que una de las primeras marcas que la buscó fue precisamente Telcel y dice oye vamos a probar necesito que me hagas algunas menciones Telcel a través de su agencia de publicidad te vamos a dar 5 mil pesos porque nos menciones en tus tweets a lo largo del día pues wow 5 mil pesos porque tuitear 10 o sea poner 10 tweets a lo largo del día de esta marca pues sin bronca ¿no? lo empiezo a hacer empezó a funcionar empezó a funcionar empezaron a buscar muchas marcas hasta que por ahí un día se da cuenta pues este 5 mil pesos por 10 tweets era muy poquito ¿no? este un día este yo la conozco desde hace muchos muchos años una amiga de la infancia y sabiendo que yo me dedicaba a todo esto me dice oye ¿cómo ves? me ofrecieron esto le digo ¿sabes qué? empiezan a cobrar más empiezan oye no pero si yo no he hecho esto tú no te preocupes vente para acá yo te voy a empezar a asesorar al día de hoy por hacer una mención de ese tipo se cobran alrededor de 60 mil pesos por ese tipo de menciones ¿por qué? pues porque obviamente tiene un impacto gigantesco tiene un programa de radio tiene un programa de televisión está considerada como la reina del Twitter en México es la única persona que ha logrado colocar más de tres trending topics ahorita les voy a decir tres trending topics mundiales desde aquí desde México un trending topic es el tema más comentado en un periodo de tiempo en un momento dado dentro de Twitter un trending topic pues por ejemplo en un cuando tiembla puede ser el terremoto ¿no? todo el mundo está hablando de eso el día del superbowl el trending topic seguramente fue el marcador o algo que estuviera relacionado con el con el superbowl pero ella de la nada ha sacado trending topics pues palabras que igual seguramente ya están incorporadas al al lenguaje cotidiano uno de los trending topics que logró posicionar da risa porque es una cuenta muy burda no habla de nada serio utiliza un lenguaje a veces muy subido de tono uno de los trending topics que llegó a colocar es el test chingando la etiqueta de hashtag test chingando se hizo muy muy famoso llegó a a replicarse ese hashtag cerca de 120 mil veces en un solo día se convirtió en trending topic a nivel mundial y como ese ha tenido ha tenido tres a nivel mundial y nacionales pues a cada rato a cada rato los va teniendo en ese mismo nivel están el famoso wherever tomorrow aunque no es una cuenta que tiene es una cuenta que tiene mucho más seguidores que la cuenta de GAPS pero no interactúa no sigue de regreso a tantas personas si se dan cuenta pues vean todo lo que tiene ah ese perro que ven atrás su mascota se llama Ashley si le buscan por ahí entre la gente que sigue también creó una cuenta para la mascota y la cuenta de la mascota o sea la actividad del perro ya también la siguen como 30 mil personas al al placer cotidiano del perro a veces son cosas que pues decimos híjole pues que bobería pues sí pero esas boberías son lo que están atrayendo a la gente y al final de cuentas si lo que estamos haciendo es tratar de posicionar y entender cómo funciona la lógica del consumidor pues obviamente tenemos que pues que entender muy bien muy bien todo esto hay marcas es lo que ha pasado con las redes sociales todo lo que veíamos de las posibilidades que nos brinda para poder monitorear a quién estamos llegando dónde están esas personas de qué están hablando qué les interesa si leyeron nuestro mensaje o no son cosas que solamente las redes sociales solamente el marketing online nos da como posibilidad hace algunos años pues que es lo que decían las marcas decían bueno quiero tener un impacto importante tengo que sacar un anuncio en televisión televisión abierta pues según el rating puedo alcanzar un millón de personas un anuncio espectacular en el periférico a la hora que pasa todo mundo puede alcanzar a tantas personas sí pero en esa publicidad ¿qué es lo que ocurre? hay un montón de personas que lo pueden ver en el caso de la televisión pues sí sabemos que a lo mejor hay 500 mil personas con el con el la televisión prendida en ese canal sabemos si al momento que pasó nuestro comercial se cambiaron se voltearon sabemos que durante ese durante el periodo que duró ese programa hubo tal mercado potencial pero no sabemos si realmente les llegó ¿qué hace la mayoría de la gente con la televisión cuando está el comercial? le cambia a ver que hay en el otro canal se voltea a hacer sus cosas en ese momento se la llamaba ahora que ya está las redes sociales actualizan Facebook en ese momento pero pues ya es ya no podemos tener un parámetro real de cuántas personas está impactando realmente un anuncio comercial en televisión en espectaculares pues sí sabemos que a la hora del tráfico en el periférico puede haber 100 mil personas que pasen por ahí ¿cómo sabemos si realmente levantan la cabeza? ¿cómo sabemos si no están tan fastidiados que terminen identificando nuestra marca con un aspecto negativo de su día? ahora que tengo que pasar por ahí ya ni me acordaba y esta marca me recuerda a los peores momentos también en redes sociales sabemos exactamente cómo estamos impactando a quién llegan podemos seleccionar a quién queremos llegar a quién no escoger ciertas zonas geográficas ciertas edades ciertos niveles socioeconómicos que obviamente lo podemos hacer a un costo mucho más bajo ¿alguno de ustedes ha escuchado cuánto vale un anuncio un spot de 30 segundos durante el Super Bowl? un spot de 30 segundos durante el Super Bowl 30 segundos para el Super Bowl que es lo que se considera de máximo rating bueno creo que nada más abajo del mundial de la final del mundial este de fútbol soccer vale 30 millones de dólares un spot de 30 segundos 30 millones estamos hablando de más de 400 millones de pesos por un spot de 30 segundos pues que sí seguramente va a impactar a mucha gente pues sí pero ¿cómo? ¿a quién? no lo sabemos con redes sociales seguramente sí llegaron a escuchar ustedes hace algo así como un año bueno empezó el pleito desde hace dos años el pleito que se traían los de aquí de casa con Televisa con TV Azteca había un problema muy serio porque las otras televisoras pues ustedes saben que están metidos también en el negocio de la telefonía por ahí bueno Grupo Carso quería también sacar o más bien se pensaba que quería sacar un canal de televisión estaba eso y pues lo que decían en las televisoras es no porque eres monopolio este grupo Carso decía no pues obviamente no no lo soy yo no tengo ni siquiera televisión que tiene que ver esto es que nosotros tenemos telefonía y tú tienes entonces pues ya no se puede era un pleito medio medio raro por ahí total que las televisoras condicionaron a que Telmex bajara la tarifa de interconexión es decir nosotros cuando nos queríamos conectar con un número ya fuera de Telcel o de Telmex desde otra desde otra compañía se establece una tarifa vas a usar mi red obviamente tienes que pagar una tarifa las otras dos compañías lo que querían es que Telmex le bajara esa tarifa y trataron de utilizar todos los medios para presionar algunos dentro de los que permiten dentro de lo que permitía la ley otros fuera de ley y otros que incluso eran una absoluta cochinada lo que hicieron entre ellas el negar la posibilidad a las empresas de Grupo Carso de anunciarse en los canales de televisión de TV Azteca y de y de Televisa Grupo Carso a pesar de eso no se dio y dijo ok habrá muchos otros canales y de repente empezó a explorar los medios interactivos primera experiencia a ver vamos a destinarle obvio tengo un presupuesto grandísimo pero no no me lo voy a gastar en esto que no conozco vamos a destinarle un poquitito a ver que pasa en China el mes ya habían tenido mejores resultados con ese creo que le habían metido como el 5% algo así próximamente ya tenían casi los mismos resultados de lo que estaban teniendo con su presupuesto completo en televisión total que ahora que ya de Televisa y TV Azteca después de que tuvieron pérdidas importantes porque era uno de los principales anunciantes han llegado a ofrecerle descuentos de hasta el 50% en las tarifas que tienen Grupo Carso dice no me interesa ¿por qué? porque todo su presupuesto está volcado ya hacia otras alternativas de marketing no digo que 100% digital están haciendo marketing por todos lados mucho marketing de ETL muchas impresiones pero una parte fundamental es el marketing a través de las redes sociales sobre todo ¿por qué? porque están teniendo posibilidades de tener una medición y de tener resultados mucho más tangibles sabemos exactamente cuánto es lo que viene reflejado a partir del medio en el que estamos nosotros invirtiendo quiero saber que bueno más allá de las redes sociales en línea hay muchas otras posibilidades están los buscadores están los canales interactivos están bueno ¿a qué grado ha llegado esto que Grupo Carso ya está invirtiendo en una empresa importante de televisión a través de internet asociada con una de las principales empresas de entretenimiento en los Estados Unidos a través de la